Música Vean que lindo, toda esta zona es la zona más fértil debido que el norte Está más cerca del lago de Tiberiades y de muchos manantiales Música Bueno, aquí estamos ya llegando al monte Tabor Aquí están los peregrinos, aquí están los peregrinos Ya estamos iniciando este recorrido y nos vamos para el monte Tabor Ahí están los peregrinos, un saludito a los peregrinos ahí para que lo vea la familia Mire, ahí está, le manden el video allá a la familia Aquí está el lugar donde está el monte Tabor Y nos vamos para allá, para arriba Nos vamos a la cima, a la cima ahorita a conocer, ahí están los peregrinos Bueno, esa que saluda bastante es de Suiza Es de Suiza Que nos está saludando bastante, de diferentes países del mundo Ahí están los peregrinos contentos ya con otra cara Ayer estaban Un placer Hola, Dios la bendiga Bienvenida Bienvenida Número uno fanático Gracias, gracias De verdad que... ¿De dónde viene? Cleveland, Ohio De Ohio Estuve por allá un tiempo Ah, muy bien, bienvenida, bienvenida, gracias Muchísimas gracias por la invitación esa Basado en escuchar de usted ¿Y qué le parece la llegada? La estadía aquí, ¿cómo se siente? Bueno, me siento fantástica porque estoy con quien yo quiero estar Ah, gracias, Dios la bendiga, gracias Un saludito allá a la familia Amén Eso, un abrazo Miren, en la parte de allá arriba Allá arriba, vamos a ver si podemos ver Vamos a subir ahorita hasta allá Allá, allá tenemos el lugar de la transfiguración Allá tenemos la iglesia de Moisés De Elías y de Jesús Y ahorita vamos a conocer la historia Ahorita estamos esperando que llegue un bucecito pequeño Que nos va a llevar Toda esa montaña fue la que Jesús subió Caminando Todo eso le tocó a Jesús caminando para hacer oración La transfiguración Todo este cerro que ustedes ven aquí Fue lo que subió Y entonces allá vamos a llegar Nosotros nos vamos en buceta Pequeña Jesús se fue caminando Por eso le damos gracias a Dios Que nos regala esta oportunidad De estar aquí en la tierra santa La tierra de nuestro Señor Jesucristo Ustedes en su casa lo pueden compartir Con todos nosotros Y aquí están los peregrinos Compartiendo con nosotros Bendito sea Dios Que nos regala este momento Ya vienen Ya vienen los buses Que nos van a llevar Hasta ese lugar Pero en carro Si son como 15 minutos Se puede ver la aldea de Chibli Es así como se llama esta aldea Hacia la derecha Hacia el fondo Donde se ven aquellos edificios Vienen siendo Nazaret Elite Que viene siendo la Nazaret Alta Y luego atrás de ahí Queda la Nazaret Nazaret La que nosotros conocemos Donde está la parte antigua Donde se encuentra la Basílica La Anunciación Como puedes ver Todas esas plantaciones Que ves aquí Debido A que siempre el sector O la zona del norte Del país Es la zona más fértil Vamos llegando a la cima Del monte Tabor Estos bucecitos Son los que nos traen Traen de 10 13 peregrinos Van trayendo Y esta es la entrada Allá Al fondo Tenemos la entrada La puerta de viento Por allá vamos entrando Y de aquí vamos Camino a conocer La iglesia La transfiguración La iglesia de la transfiguración Las torres Tenemos una torre Que es en honor a Moisés Otra en honor a Elías Y otra a Jesucristo Ahí tenemos las torres De la transfiguración A mano derecha Está el monasterio De los franciscanos Lo que ustedes están viendo Es el monasterio De los franciscanos Donde viven Los que custodian Este lugar santo Vamos Observando Y conociendo Un poco Que La iglesia Custodia Estos lugares Los custodia Significa Los cuida Los protege Ayuda en el mantenimiento Miren tan bonito Este lugar De la tierra santa Y como ven Hay peregrinos De diferentes países Del mundo Una torre La de Moisés Otra torre La de Rías Y la torre del centro Representa A Jesucristo Aquí en el monte Sean bienvenidos Queridos hermanos A este lugar Los que trajeron La santa biblia Vamos a abrir San Lucas Capítulo 9 Versículo 28 San Lucas Capítulo 9 Versículo 28 Yo quiero que la cámara Vay miray un momentico La acérquese allí Para que vean Las personas que nos siguen En las redes sociales Ustedes ya vieron El templo Construido aquí En el lugar De la transfiguración Vamos a esperar Que la gente lo vea En este lugar Se vio la gloria La gloria Pero sabe Quienes fueron Los que vinieron A ver la gloria De Dios ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pedro Santiago ¿Y ustedes saben Quienes eran esos? Los más rebeldes ¿Quiénes eran esos? Los más testarudos ¿Quiénes eran esos? Nosotros ahora Díganle al que tiene al lado No seas rebelde No seas testarudo Dios Cristo Se trajo A los más rebeldes Escuchen 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 Se trajo A los más testarudos ¿Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó Digo Yo no conozco a ese hombre Era el discípulo Santiago y Juan Un día que los samaritanos ¿Se acuerdan? No querían dejarlos ¿Qué hicieron? Vamos a hacer Que baje fuego del cielo Y se coman los samaritanos Eran los más duros Y se los trajo aquí Para que vieran La gloria Fíjense como lo dice San Lucas Capítulo 9 Versículo 28 A ver los peregrinos Levanten la Biblia Echen una grabadita Y el que no agache la cabeza Porque el peregrino Tiene que traer la Biblia Grábelo ahí A mí Los peregrinos Que vengan a A Tierra Santa Que traigan su Biblia Aquí leemos La palabra de Dios En donde sucedieron Los hechos En vivo y en directo Eso es un regalo Que Dios nos da Y si la dejó En el autobús Para la próxima Pues la busca Y si no Donde por ahí Vendan Biblia Cómperse una Biblia Católica Porque vamos a utilizarla Lucas 9 28 Oído al tambor Paren la oreja Los buenos Son los malos Y el ahora De los malos En aquel tiempo Jesús tomó A Pedro A Juan Y a Santiago ¿Cuántos eran? Tres ¿Y qué pasó? Y subió A lo alto ¿Y qué pasó? Subió a lo alto ¿Y qué pasó? Subió a lo alto Subir a lo alto Significa que usted Tiene que ver esto Con ojos De fe Si usted vino A la tierra santa Y anda pensando En pajaritos preñados En los hijos De Doña Trina Usted va a perder El tiempo Es el momento De subir A lo alto Subir a lo alto Es dejar De estar preocupado Por todas Las preocupaciones Que usted tenga Y empezar Para vivir Este momento Subir a lo alto Significa elevar La mente ¿A quién? Subió a lo alto Subió a lo alto De este monte ¿De dónde? De este monte ¿Ustedes saben ¿Dónde están? En el monte No ¿Dónde están? En lo alto Del monte El monte El monte Es todo Comienza de abajo ¿Ustedes están ¿Dónde? ¿En lo alto? ¿Y saben Por qué están aquí? Porque Dios Lo quiso Dígale al que tenga Al lado Estás aquí Porque Dios Lo quiso Oigan Escuchen De este monte Para orar Escuche 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 Vete atención No se me distraigan Oído al tambor Subió a lo alto De este monte Y subió A lo alto De este monte Para orar ¿A qué vino Jesús aquí? Para orar Este es su monte Para hacer Oración ¿Usted ya rezó? ¿Ya hizo oración? Mire Les dije ayer Y hoy se los vuelvo A repetir En todos los lugares De la Sierra Santa Lo primero Que debemos Es Lo primero Que debemos hacer Es Antes de la foto Antes del video Antes de la sonrisa Debemos Subió a este monte Para hacer Oración La mayoría de peregrinos Ustedes no O los otros Que no han venido Vienen ¿Saben qué? A tomarse una foto Vienen ¿Saben qué? A hacer turismo Vienen ¿Saben qué? A turistear A pasear Nosotros no vinimos a eso Nosotros vinimos a hacer Oración Mucha gente dice Padre Es que usted es muy duro Y usted le anda a la gente duro Si la Biblia dice Que este monte es para orar ¿Por qué yo tengo que decirle A ustedes que este monte Es para pasear? ¿Por qué yo tengo que decirle Que este monte es para otra cosa? ¿Este monte es para qué? Orar Ahorita que termine la misa Cuando nos pasemos a la iglesia Si no hemos pasado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Orar Así como hicieron los discípulos Así como hizo Jesús Aquí Jesús no vino aquí Ustedes saben que la gente Ahorita sube a los montes Eso de paseo De tour De hacer deporte No Jesús vino aquí a hacer Orar Oigan Escuchen Y mientras oraba Cuando usted ore En los lugares santos Cuando usted ore En este lugar Cuando usted haga oración En este lugar En este sitio Mire lo que pasa El aspecto de su rostro cambió ¿Cómo, cómo, cómo? El aspecto de su rostro cambió Si usted tiene una cara de limón Debe cambiarle Como dijo Julian Bien como la miel Feliz Contento Debe cambiarle su rostro Dígale a que tenga al lado Deja tu cara de limón Deja tu cara de limón Oiga 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 Mire ya Ya se lo dijo Ya se lo dijo Ya una sola vez Una sola vez En este lugar Que hizo Jesús oración Su rostro La oración Hace que el rostro Si usted mire a uno Por ahí triste Angustiado Con la depre Dígale hermano Vamos a hacer oración Venga mamá Venga vamos a hacer oración Aprendan Cuando lleguen a su casa Y tengan esa cara De desespero De angustia De espanto Que es lo que hay que hacer Y ustedes Y yo Vinimos al lugar Donde Cristo Cambió su rostro No pierdan la oportunidad No se lo distraigan Mire esto Esto es uno De los regalos Más grandes Más grandes Que Dios nos ha regalado A nosotros Más grandes Más grandes Dijo un señor Me gané Me saqué la lotería Padre ¿Por qué? Porque vine a este lugar Yo siempre decía Que si me saco la lotería Voy para tierra santa No me la he sacado Pero estoy aquí Pero me saqué la lotería Me siento feliz Me siento contento Es una bendición Que su rostro Y si mira por ahí A uno con rostro De limón amargado Dígale Vamos a hacer oración Invítelo a hacer oración Oigan Y sus vestidos Brillaban de resplandor Y su ropa también Brillaba Escuchen De repente Dos hombres conversaban con él Eran Moisés y Elías ¿Cuántos hombres eran? Dos Dos hombres ¿Y de dónde venían? De la presencia de Dios Del cielo Moisés Que representa La ley Y Elías Que representan Los profetas Ahí ya luego Le dirá la guía Una torre De las que tiene el templo Es la torre de Moisés Otra la torre de Elías Y la del centro es Jesucristo Por eso ustedes van a ver Tres torres Y aquí todo tiene un significado Y se lo van explicando Oigan Que apareciendo con gloria Hablaban de su éxodo Que aparecieron con Con majestuosidad Y hablaban de su Éxodo De lo que iba a pasar De lo que iba a suceder Escuchen Escuchen Ojalá que a usted no le pase Como a Pedro Como a Santiago Y como a Juan Ojalá que usted viva la experiencia Como a Jesús Pedro, Santiago y Juan Cuando se despertaron Ya era Que vamos a hacer una choza Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y ya era Tarde Ojalá que usted no se le haga tarde En Tierra Santa Ojalá que usted Abra los ojos Desde este segundo día De peregrinación Y usted pueda decir No, guará Estoy en la Tierra Santa Voy a despertarme Voy a activarme Voy a despertar mi fe Todo mi amor Todo mi conocimiento Hacia Dios Para recibir las grandes bendiciones Escuchen Que él Que les pasaba Se caían de sueño Se caían Se caían Tenían sueño Quien no tiene sueño Quien no está cansado Imagínese Todos Aquí a nosotros Nos va a dar sueño Y en las misas Y especialmente Usted se va a dar cuenta Que nos va a dar sueño Se caían Se caían Significa Imagínese Usted Ese cerrito Que subimos a pata En el carro de San Fernando Un poquito a pie Otro caminando ¿Va a cansar o no? Nosotros porque vinimos En los autobuses Vinimos en la busetica Pero caminando Estuviéramos comenzando Se caían del sueño Estaban cansados Oigan Pero se espabilaron Y vieron su Repita, repita ¿Qué? Pero se espabilaron Dígale al que tiene al lado Espabile Despiértese Ellos se espabilaron Se despertaron ¿Por qué se despertaron? Cambiaron el sueño ¿Por qué? Y vieron su gloria ¿Por qué vieron la gloria? Cuando usted vea La gloria de Dios En los lugares santos Se le van a ir los sueños Se le van a ir las perezas Se le van a ir las fatigas Se le van a ir los cansancios Se le van a ir las enfermedades Se le van a ir las dolencias Se le va a oír todo Si usted anda en la tierra santa Me duele aquí Estoy cansado Padre, tengo hambre Padre, tengo sueños Padre, ya vamos a llegar Es porque todavía no ha Espabilado Despertado Y el día en que usted se despierte Entonces, ¿qué es lo que Dios Le va a permitir que vea? ¿A qué vinimos a este lugar A ver la qué? Que no perdamos esa oportunidad Que no perdamos ese momento Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Amén Ah, ya vamos a ir para hablar Gracias por ver el video Estamos aquí en la iglesia de la transfiguración En la parte de atrás vemos el mosaico Y en el mosaico podemos observar que está Moisés, Elías y está Jesús en la parte de atrás Y en la parte de abajo está Pedro, Santiago y Juan Este mosaico nos muestra la claridad, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Donde se ha levantado un templo, llamado el templo de transfiguración Esta es la parte interna del templo Un día con el padre Marco Calvis Con todos los peregrinos que hemos venido de diferentes países del mundo Más de 110 peregrinos aquí en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes Bienvenidos, bienvenidos a este video El centro representa a Jesucristo Y aquí tenemos la torre o el lecho que se le construyó a Elías Moisés Y esta es la parte que le corresponde a Elías En este lugar tenemos al profeta Elías, el profeta del fuego Tenemos el sacrificio, miren la imagen El que se le ofreció el animal escuartizado Este, el torbellino de fuego que se presentó Dios levantó ese sacrificio y se lo llevó Este representa a los profetas En la choza, hagamos tres chozas Una para Moisés, una para Elías Esta es la choza hecha a Elías Y en el centro está la de Jesucristo nuestro Señor Que fue levantada Que ya representa la más grande Miren, la torre de Moisés Y tiene la choza La torre de Elías La torre de Elías Y tiene también la choza Y aquí tenemos en el centro la torre o la torre de Jesús Que tiene también la choza en la parte de abajo Y tienen los profetas Un día con el padre Marcos Galvis Conociendo la tierra santa La tierra de nuestro Señor Jesucristo Tenemos la choza que se levantó en honor a Moisés Se presentaron Moisés y Elías En esta torre Pedro le dice a Jesús Hagamos tres chozas Una para Moisés Una para Elías Y una para ti Esta es la choza que se levantó para Moisés Y tiene en sus manos las tablas de la ley Tiene en sus manos los diez mandamientos Y este es el lugar donde se presentó nuestro Señor Jesucristo Y se transfiguró en medio de Moisés y de Elías Estamos aquí conociendo los lugares santos Aquí les presento Esto se llama el Monte Tabor Y esta es la iglesia de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Lo decía La torre del centro de la iglesia representa a Jesús Y cada una de las torres de la derecha y de la izquierda Representan a Moisés y a Elías Es una iglesia que han levantado con tres torres Representando a Jesús en el centro A Moisés y a Elías Aquí fue donde Jesús vino Dice San Lucas Dicen los apóstoles, los evangelios Que Jesús llegó a este lugar Y su rostro cambió Se transfiguró En este lugar vinimos a hacer oración Los peregrinos están rezando Me imagino que ustedes de su casa También están haciendo oración con nosotros Aquí en la tierra santa La tierra de nuestro Señor Jesucristo Desde el Monte Tabor Ahorita vamos a mostrarles un poquito En la parte costado izquierdo de la iglesia Hacia el fondo se mira lo que dice San Lucas 7.11 El pasaje de la viuda de Naín Vamos a ver el lugar, la población de Naín Desde aquí, de esta torre, desde lo alto La vamos a mostrar Y también vamos a mostrarle el valle Hay un valle Un huerto es en la parte de abajo Vamos a mostrarle una vez estos lugares tan bonitos Que también la palabra de Dios nos relata Donde estuvo Jesús Jesús venía a este lugar con los apóstoles A hacer oración Y al venir a hacer oración Ustedes podrán contemplar también Un mirador hermoso Un mirador bonito Donde el Señor pudo compartir Con sus apóstoles y sus discípulos Miren el templo de frente El templo de la transfiguración De nuestro Señor Jesucristo Vienen de... Ay, qué alegría, qué alegría Gracias Lásticosamente no tenemos un sacerdote de compañero Pero bueno, lo hemos visto a usted Estamos alegres Yo siempre los sigo Ay, gracias, gracias Que Gonzalo quiere quedar aquí Grabe eso para pasar un nuevo Mire, venga para que vean esta belleza de aquí Mire, venga para que vean este valle aquí Esta belleza aquí Podemos ver Mire la vista que Jesús venía a ver Con los apóstoles Con los discípulos Desde aquí Desde lo alto de Monte Tabor Venga para que vean Observen esta hermosura de paisaje Donde el Señor estuvo con sus discípulos Con sus apóstoles Acompañándonos Observen Todo este recorrido Todo este valle Mire, tienen cultivos Tienen sembrados Tienen agua La agricultura y lo hermoso Y allá al fondo Ahorita vamos a ver Está Naín Naín Lo que dice Lucas 7.11 Donde Jesús hizo el milagro Ahorita al frente Le vamos a mostrar mejor Y vamos a leer El pasaje de las escrituras Donde Jesús cura Levanta al hijo de la viuda de Naín Aquí en la tierra santa La tierra de nuestro Señor Jesucristo Este es el mirador Imagínense a Jesús ¿Por qué venía a hacer oración? ¿Por qué le gustaba? Le gustaba la naturaleza El medio ambiente Contemplar y observar La creación de su Padre Celestial Un día con el Padre Marcos Galvis La tierra santa La tierra de nuestro Señor Jesucristo Vamos a leer el pasaje de la escritura San Lucas capítulo 7 versículo 11 Donde Jesús se transfiguró Con sus apóstoles Muy bien, muy bien La foto Uno, dos, tres Eso Bien, vamos a abrir San Lucas 7.11 Vamos a escuchar la palabra de Dios Viendo todos acá Viendo la Biblia Vamos a meditar este pasaje De las escrituras En la parte de al frente de ustedes Tienen el valle Tienen un pueblo que se llama Naín Y ahí, en Naín Sucedió este milagro Que ustedes van a escuchar a continuación Oído al tambor Paren la oreja Los buenos Somos malos Y llegó la hora De evangelizar San Lucas capítulo 7 versículo 11 Y siguiente Jesús se dirigió poco después A un pueblo llamado Naín Bueno, ahí tenemos En la parte de al frente Tenemos el pueblo Que se llama Naín Naín Donde Jesús estuvo Miren lo que pasó en Naín Desde este mirador Podemos observar Naín Pero no solamente observarlo Sino que miren lo que sucedió en Naín Lucas 7.11 Y con él Iban sus discípulos ¿Quiénes iban con Jesús? Los discípulos Los discípulos Ustedes vinieron aquí Como discípulos de Jesús Y miren lo que sucedió Y un buen número de personas Aquí hay dos tipos de personas En la peregrinación Los que quieren ser discípulos Y los que quieren ser personas Común y corriente, regular Los que quieren vivir La peregrinación Y los que quieren solamente pasear Usted verá Qué tipo de persona es Si va a ser discípulo O va a ser más de la gente Aquí viene mucha gente Ustedes pueden ver Miren Hay de Francia Venían otros de hindúes Vienen de aquí De todos los países del mundo entero ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto o no? Sí Usted puede ser parte de la mucha gente O usted puede ser parte de los discípulos de Jesús Oigan Cuando llegó a la puerta del pueblo Se acaban a enterrar a un muerto ¿A quién se acaban a enterrar? A un muerto ¿Ustedes saben qué es un muerto? Un cadáver Un cadáver Alguien que no puede valerse por sí mismo Alguien que ya no respira Que no tiene vida ¿Y a dónde lo llevaban? A enterrar ¿A dónde lo llevaban? A enterrar Porque ya no había solución Ya no había nada por hacer por él Ya se habían acabado las esperanzas ¿Se acuerdan de ese aparatico que a uno le colocan en el hospital y le marca la vida? ¿Se acuerdan? Cuando llega a la línea, ¿qué pasa? Se muere O se está muriendo Ese ya estaba muerto Oigan Era el hijo único de su madre Pero tenía un problema Una dificultad Que ese muerto tenía un doliente ¿Y quién era? ¿Y cuántos hijos tenía esa mujer? Uno Uno Perdió todas las esperanzas Perdió lo que más quería No le quedaba ni siquiera otro para decirle Mira, ahí tiene otra persona Era el hijo único De su madre Escuchen Que era viuda Y aparte la mujer no tenía Marido Y acuérdense que la cultura de Israel Que una mujer sin esposo, sin marido Era una mujer que no era tenida en cuenta No era valorada No era apreciada No era respetada Una mujer si no tenía a su esposo Era pobre Le quitaban los fariseos Se echan sobre los bienes de las viudas ¿Se acuerdan que Jesús lo decía en Mateo 23? Eran personas muy necesitadas Pobres Y era el único hijo que tenía Y se había muerto Escuchen lo que pasó Ante la necesidad Ante el problema Ante la dificultad ¿Sabe quién ayudó a aquella mujer? ¿Se acuerdan? Oigan Y mucha gente del pueblo la acompañaba Aunque había mucha gente Ella se sentía Sola Al verla El Señor se compadeció de ella Y le dijo ¿Se qué? Se compadeció Se compadeció ¿Por qué se compadeció? Porque tenía al único hijo muerto No tenía esposo Estaba sola En problemas En dificultades Y Jesús tuvo compasión En esta tierra Jesús sintió compasión por los enfermos Jesús sintió compasión por los sufridos Siente compasión por nosotros Oigan No llores Después se acercó Y tocó el féretro Jesús le dijo No llores La mujer estaba Llorando Y cuando uno llora Es por Tristeza Por dolor Por angustia Por desesperación Puede ser por alegría Pero esta mujer estaba llorando Por dolor Y Jesús le dijo No llores Se acercó Y ahí tocó el féretro Oigan Los que lo llevaban Se detuvieron Tocar el féretro Tocar un ataúl Tocar a un muerto Significaba para el judío Impureza Significaba para el judío Que quedaba fuera del pueblo Y a Jesús no le importó Cuando vio la necesidad De la mujer ¿Qué fue lo que hizo? Tocó el féretro Oigan Después Los que lo llevaban Se detuvieron Dijo Jesús Entonces Joven Yo te lo mando Escuchen 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 ¿Qué le dijo Jesús al muerto? No, no, no ¿Qué le dijo Jesús al muerto? Joven ¿Qué le dijo Jesús al muerto? Joven Joven Era un Muchacho Era un Joven Y se había Muerto Los jóvenes también se mueren No solamente los viejitos Y los adultos Los jóvenes también se mueren Puede ser que nosotros Tengamos un cuerpo De 50, 60 años Y tengamos un espíritu viejo Ya muerto ¿Para qué vinimos a la tierra santa? Para renovar nuestra vida espiritual Para ser jóvenes En la fe Para recobrar nuestro primer amor Para eso vinimos Joven Tienes un espíritu Que salga de este lugar Joven Que se levante de este lugar En victoria En gloria Que salga usted renovado Escuchen Joven Yo te lo mando Yo te lo mando Levántate ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate El muerto estaba En el suelo Así como muchos que vienen aquí En la tierra santa Ustedes no Otros que no vinieron Vienen muertos en la fe Voy a la tierra santa Pero es la última esperanza Que tengo Voy a la tierra santa Puede ser el último viaje En mi vida Pero yo padre Ya no siento nada En la fe Yo ya no vivo nada Puede ser que sea joven usted Pero su espíritu está muerto ¿Para qué vinimos acá? Para que Jesús reanime nuestro espíritu Joven Yo te lo mando Levántate Escuchen Se incorporó el muerto inmediatamente Oigan lo que viene Y se puso a hablar ¿Y se puso? A hablar ¿Por qué dice la palabra de Dios? Se puso a hablar Y no dice Se puso a caminar A saltar A brincar ¿Por qué dice la palabra de Dios? El muerto se puso A hablar No dice Se puso a caminar Otro muerto se puso a comer ¿Se acuerdan de la niña que tenía hambre? Denle de comida El otro se puso a caminar El muerto se puso A hablar En español significa Si usted no sabe lavar Preste la batea Si usted no sabe predicar De hoy en adelante Tiene que aprender Usted no puede llegar a su casa Y no contar las bendiciones Que Dios nos regala Las maravillas que Dios nos ha dado Usted no puede llegar a su casa Y llegar como un muro ¿Cómo le fue en la tierra santa? Bien ¿Y cómo lo está pasando? Bien ¿Y qué tal? Bien ¿Y todo? Bien Usted tiene que llegar Hablando Hablando como el loro Así como los niños Que están aprendiendo a hablar Hablando felices Contentos Porque Dios ha tenido misericordia Porque su espíritu que es joven Se ha muerto Y el Señor quiere que usted sea Renovado Para eso vinimos a la tierra santa No importa los años que usted tenga No importa la edad Lo que importa es que su espíritu sea Renovado Joven A ti Te lo mando Levántate El joven se incorporó Y empezó Hablando Usted yo no sé cuándo le tocará hablar Pero usted tiene que acercarse Y llegar a su iglesia Hablar de las maravillas Que Dios nos ha regalado Oigan Y Jesús se le entregó a su madre ¿A quién se lo dio Jesús? A su madre La mamá lo quería La mamá lo mandó Cuando lleguen a su casa Si tienen a sus madres A sus familiares Vayan y le entregan este mensaje Que ustedes están recibiendo En la tierra santa Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Amén Amén